Lo mejor de la animación japonesa podrá ser visitado en un parque temático que muestra a los entrañables personajes y escenarios de la cinematografía de este país oriental. El estudio japonés de animación Estudio Ghibli abrirá en noviembre el Ghibli Park, su único parque temático al uso del mundo. Situado en el bucólico pueblo de Nagakute e integrado en el parque conmemorativo de la Expo de Aichi de 2005, busca aumentar su atractivo a través de esta simbiosis con las obras del Popular Estudio Cinematográfico. Las instalaciones inspiradas en Ghibli abrieron este miércoles de forma excepcional para la prensa y representantes diplomáticos, pero no será hasta el 1 de noviembre cuando abran sus puertas al público. El complejo contará en total con cinco áreas inspiradas en las obras de Ghibli. La Casa Escala Real de Satsuki y Miei, protagonistas de Mi Vecino Totoro o el famoso tren del viaje de Chihiro, son algunas de las instalaciones que conforman el parque. También se ha recreado el edificio del Castillo Ambulante, que cuenta con réplicas de objetos de principios del siglo pasado. El parque ha sido construido respetando el entorno natural y solo pueda visitarse con reserva previa. El universo de Ghibli llega así de forma real para los fanáticos de la animación japonesa.